Música Mi nombre es Diana Carolina Ríos Alzate Y el mío Milena Huiles González Ambas docentes de la institución educativa Manuel Uribe Ángel en la ciudad de Medellín Esta institución se encuentra ubicada en la Comuna 2, zona nororiental Específicamente en el barrio Andalucía de la Francia Música La importancia de que el Museo Casa de la Memoria se encuentre en nuestra institución es gigante ¿Por qué? Porque nos permite reconocernos dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra cotidianidad Música La llegada del museo también es una experiencia de democratización del conocimiento Pues el museo ya tiene mucha experiencia tratando este tipo de datos Música Y la llegada de ellos acá permite entonces tener un conocimiento mucho más cercano de lo que está sucediendo Y eso obviamente ampliará mucho más el horizonte de aprendizaje de los estudiantes Música Los estudiantes se podrían preguntar por ejemplo ¿Cómo hicieron sus padres para sobrevivir después de tantísimas tragedias ocasionadas acá? El por qué por ejemplo sucedió lo que sucedió El por qué a veces no se habla de ciertas cosas Música Música Para que así ellos nos puedan dar la demás información Ellos han venido, pues se han venido preparando ya desde hace varios días, semanas Ha sido un trabajo muy arduo Música Música Asimismo es importante también reconocer cómo se ha venido construyendo el barrio a pesar de esas adversidades ¿Cierto? Entonces eso es algo que los estudiantes han venido reconociendo de sus familiares, de sus antepasados Digámoslo así, cómo se construye el barrio, cómo se va construyendo la memoria, cómo han logrado vivir Y cómo han logrado aprender a vivir alrededor de esas situaciones que se han venido presentando En torno a la violencia que también ha tenido la ciudad Música 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 Música